Cuéntame amigo que es lo que te está pasando Porque no te oigo cantando la tarima triste está Y no lo entiendo la nevada está llorando Ya no sale el sol temprano todo es triste en el Cesar Tu voz hermosa de tenor se fue apagando Ya no hay coros vallenatos que acompañen tu cantar Y los corrillos debajo del palo de mango No hacen bulla están rezando porque el ruiseñor no está Si oye un corito como de ángeles cantando Porque el trovero para el cielo se marchó Se oye un corito como de ángeles cantando Porque el trovero para el cielo se marchó Ya no es extraño que se escuche un vallenato del Señor En el regazo si ahora tiene un ruiseñor Ya no es extraño que se escuche un vallenato del Señor En el regazo si ahora tiene un ruiseñor En el cielo está el cantor Ya sin penas ni dolor En el cielo está el cantor Ya sin penas ni dolor Pero llora el río Vadillo Y el Cesar callado está Ya no canta el pajarillo Como solía cantar Porque aquel que más trinaba El ruiseñor del Cesar Se marchó calladamente Llora tu Valle Dupá Música Música Canta Gustavo tu canción más lastimera Déjame escuchar tu queja yo también quiero llorar Porque me duele que se vaya un compañero Que se nos pierda el trovero, el ruiseñor del Cesar Mira que negras son las nubes allá arriba La nevada está escondida, tiene ganas de llover Llora torrente en la madre naturaleza Y el guatapurí se encrespa porque él nunca va a volver Calladamente viaja su alma de gigante Por esos lares del aruaco soñador Calladamente viaja su alma de gigante Por esos lares del aruaco soñador Va recogiendo sus canciones payanatas Para ser una guirnalda de leyendas el cantor Va recogiendo sus canciones payanatas Para ser una guirnalda de leyendas el cantor En el cielo está el cantor Ya sin penas ni dolor En el cielo está el cantor Ya sin penas ni dolor Y en la plaza Alfonso López Se agiganta un gran clamor Porque los cantos de Jorge Nuestro querido cantor Por el ámbito del cielo Va dejando una canción Que se enreda en la nevada Y se va de cara al sol Plasmando en sus pentagramas Recuerdos del ruiseñor Plasmando en sus pentagramas